Muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que vamos a ver un nuevo juego que me he encontrado llamado Game Royale ¡Comenzamos! Bueno, ¿este juego qué es? Bueno, como indica el nombre es un Battle Royale Una versión alfa Es que ahora mismo el Battle Royale por excelencia es Fortnite Un juego que la verdad me gusta bastante Pero esto incluye un par de cosas que me interesan bastante Por el momento es un alfa, está gratuita en Steam Así que no está completo, ¿vale? Hay un par de cosas que deben mejorar Por ejemplo, ahora mismo no me ocupa la pantalla completa Está en modo ventana y no puedo cambiarlo No hay un botón para cambiarlo Bueno, como en Fortnite podemos jugar en solitario, en dúo o en equipo Como estoy solo de momento, pues voy a utilizar el solitario evidentemente Tiene aquí un par de guías que podéis ver cuando queráis También una tienda Que en la tienda te pone canjear código, pero no sé dónde se sacan esos códigos Bueno, ¿qué cosas incorpora este juego a la diferencia de Fortnite? Bueno, sí que hay cosas que le faltan en comparación con Fortnite Pero este incluye una característica de los juegos de tipo medieval ¿A qué me refiero con esto? Pues, por ejemplo, uno es herrero, otro es mago, otro es asesino Cosas así De hecho, tenemos que seleccionar el juego El... 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 El tipo de jugador Vale, he estado probando y no me deja usar... Uy... No me deja usar un mando conectado a través del puerto USB Tenemos que usar sí o sí el teclado Bueno Hay varios No he probado todos He probado el guerrero, el ingeniero y el asesino Voy a probar el mago Que me falta Es una chica Bueno La cámara la movemos con el ratón evidentemente Hay armas de cuerpo a cuerpo como espadas De distancia como pistola, ballesta Cosas así Apuntamos Cuando tengamos una pistola de... Es decir, una arma de distancia Apuntamos con clic derecho y disparamos con el clic izquierdo Vamos, como el Fortnite de PC Nos movemos con WS Con tabular Cuando lo presionamos sacamos un mapa Que como podéis ver también hay un círculo de zona segura por así decirlo Y con E pues interactuamos Es decir, agarramos los objetos y abrimos los cofres Y como no, con espacio saltamos Aunque no siempre salta mucho Hay veces que salta... Un salto enorme Y otras veces que... Que un saltito así de bebé Vale, no me voy a dejar ir más allá de aquí Hay 80 jugadores por el momento Venga, 3, 2, 1 Sí También vamos aquí En una especie de autobús Aunque en realidad aquí es un Zeppelin Voy a caer en la zona helada ya dentro del círculo Y por cierto Aquí no No hay para caídas Aquí hay caen caes tal cual Claro que tampoco hay daño de caída Vale, evidentemente hay más gente jugando Y pues nos tendremos que pelear con ellos Acabo de... De hecho hay bastante gente por donde he caído Vaya sitio elegido Había una cosa que me hace mucha gracia de cuando te matan Ah, sí Con... Bueno, aquí ya no puedo Pero con Z Con el botón Z Saquemos un caballo Con el que voy a huir ahora mismo No me gusta nada lo que estoy oyendo Y con la I abrimos el inventario Aquí no se construye, ¿vale? Aquí viene lo mejor de cuando te matan Exacto Te conviertes en un pollo Si matan al pollo Pues mueres del todo Pero si no matan al pollo Tardarás 30 segundos en volver a ser vivo A estar vivo Yo ya os aviso que En este tipo de juego soy muy malo Pero me divierte bastante este juego Bueno, no se puede enseñar nada de las armas El juego lo he descubierto esta mañana No lo he probado demasiado Así que hay un montón de cosas que todavía tengo que aprender El link de descarga del juego se lo dejaré en la descripción Es gratuito, como ya he dicho, en Steam Que por cierto, el nombre de usuario Que yo lo tengo atampado Porque pone mi verdadero nombre Es el de la cuenta de Steam, ¿vale? Por eso sale mi nombre Porque utilicé mi Gmail privado En la partida que me he hecho antes de... De... De empezar a grabar Me he convertido en un tío en pollo Venga, vamos a probar el cazador Cada uno... Cada personaje tiene sus ventajas, ¿vale? A escolar ahí podéis volver a cambiarlo Todavía hay partes que están en inglés Entonces no puedo traducirlos todos Pero, por ejemplo, este... Tiene un 10% más de velocidad Este no lo soy yo Este tiene... Un 5% más de salud por segundo A ver si esta vez elegimos una mejor zona para caer Intuyo que vamos a venir por aquí Pienso yo, ¿vale? No... Nunca se sabe de dónde va... Por dónde va a pasar el autobús Que diga el Zeppelin Otra diferencia con el Fortnite Es que en la pantalla de espera Aquí no puedes coger armas Ni atacar a nadie A pesar de que se ve que tenemos un cuchillo en la mano ¿Veis? Nunca se sabe por dónde va a pasar Estos signos que veis aquí Son... Herrerías Que podéis fabricaros armas El juego me va bastante fluido Teniendo en cuenta que mi gráfica no es la mejor ¿Vale? No tengo un PC gamer Así que consume pocos recursos No os preocupéis que... Un ordenador medianamente decente Lo puede soportar perfectamente Vale, otra cosa Si queréis en los tejados Seguís... Seguís volando Vale Yo voy a llegar jugando con unos amigos de Fortnite Que hay en un sitio que es igual que este ¿Vale? Que es esta torre Creo que era otro solitario Aquí ya tenemos arma También tenemos una espada Que yo la voy a cambiar por el 1 La verdad es que la espada me la trae bastante No, no Mierda, mierda Bueno, me han vuelto a matar Una cosa que me pasa Igual que en Fortnite en PC No se me da bien cambiar de arma Necesito mi tiempo para cambiar de arma Podría haber sacado la espada Bueno, vamos a echarnos otra partida Bueno, como veis Soy bastante malo De hecho tengo planeado Subir un vídeo de Fortnite Con unos amigos Y el título será Los más noobs de Fortnite Bueno, perdón ese corte Tenía que hacer una cosa Bueno Vamos a probar asesino Que me gustó bastante la última vez Me parece que este Si puede atacar directamente Que antes hemos visto Que ese tío no tenía nada Solo tenía el cuchillo Que veis Ahora que tengo en la mano No sé si luego ya A la hora de jugar Sin coger nada Podéis usar ese cuchillo Pero bueno Como ya he dicho El juego lo he probado bastante poco Y No lo sé demasiado Todavía tengo que aprender Vale, para poner un marcador Es pulsando con el gatón Y lo quitéis Pulsando el clic derecho El juego en mi opinión Tiene muy buenos gráficos Para ser un alfa Tiene muy buenos gráficos Si hayáis algún parecido Con Fortnite En cuanto a las texturas Es porque Quiero que utilice El mismo motor gráfico Unreal Engine Vale Vale, sí Se puede utilizar El cuchillo Con cortina De... Bueno Eso que veis Que es 3, 4 No sé muy bien Que es Vale Vale Cortina de humo Esto lo vi en el trailer Que te hace invisible Por unos momentos Y lo he estado tontamente Ah no Se recarga Se recarga Como ya he dicho El juego no lo he probado mucho Y todavía tengo que aprender Esto me gusta Bueno El caballo que antes No lo he podido mostrar Muy bien He oído a alguien Aquí no hay daño por caída Como ya he dicho Pero parece ser Que el caballo lo pierdes Vale El escopete de disparo Bastante mal Que va Van envenenado Bueno Abajo tenemos la salud Cojones Cierra El pollo no No, no Al pollo no se le mata El pollo no se toca Bueno Antes convertía uno en pollo Como ya he dicho Tan malo no soy Pero recuerdo que acabo de probar el juego Lo he descargado hace media hora Ahí sí que se me suele colgar un poco A la hora de volver Lo que habéis visto aquí en dúo Podéis tener amigos ¿Vale? Aquí Añade un amigo Básicamente Ponéis su nombre Y así funciona Entonces este mal No sé muy bien qué es Pero básicamente Es como el chat de Fortnite En plan Este se ha unido Este se ha ido Este ha escrito Ta 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 Ah mira Aquí sí que puedo tocar Esas cosas Que os he dicho De la pantalla completa No la había visto Perdón Como si que es una pasada Siempre me asusto con eso Venga asesino Que me gustó bastante No Espera Ingeniero Que todavía no la habéis visto Ya caero Que tampoco la habéis visto Tengo que decirlo a Al Riken O a algún otro amigo Para que se lo instale Y así probemos El dúo y el escuadrón Si sale bien Pues lo subiré también Un vídeo ahí En escuadrón O en dúo Que también lo vimos Hacer con Fortnite Sí Aunque el Fortnite Se me dio un poquito mejor Vale Aguanto un poquito más Este juego me gusta bastante La tormenta de este juego Aún no me ha pillado En ningún momento Pero sí que he visto En un trailer Que le pillaba la tormenta Y se ve todo En blanco y negro Aquí es donde mate a alguien Lo convierte en pollo Hasta que no matas al pollo No lo has matado del todo No lo puede matar Porque alguien me convierte en pollo Pero no morí en ese momento Es que me asusto Porque no sé dónde está Un poción Todavía no sé Lo que hace cada cosa Como ya he dicho Pero lo que he visto Es que en cofres Puedes encontrar Pociones de salud Es decir Que si te has metido Un tiroteo Y te has dejado mal Pues Puedes curarte Y por lo que he visto Si revives con el pollo Revives al 100% No No como en Fortnite También podéis coger armadura Que os vais encontrando ¿Veis? Ahora tengo un 100% de armadura Como podéis ver Es muy similar A la forma A ver No sé qué me han dado No sé qué me han dado Esa poción Pero Vale Perfecto Yelmo Está algo Como en carga A ver un momento En el inventario Vale Esto es que lo cambié de sitio Yo creo que eso Es porque Por ejemplo A gente como a mí Que Para cambiar de arma Le cuesta más El 3 Lo tiene justo encima De la W Y de la E Entonces Supongo que será para eso Para hacerlo más cómodo Que quieras usar primero Pues lo tienes ahí Ahora lo mismo Esto es común Al igual que en Fortnite Hay clasificación de colores Está la gara La poco común La especial No sé si habrá legendaria Pero creo que sí Un peto raro Evidentemente me la equipo Antes Que la que tenía antes Era común No sé qué es eso Que estamos oyendo Pero es muy probable Que sea Alguien peleándose Pero la partida Que más he durado Dentro del vídeo Esta creo que dispara Más rápido Vale Eso es que ya Va a empezar a Avanzar La tormenta Que Ahora que me fijo En las esquinas Está Aquí ya ha pasado Un tío Bien Bien Voy a matar a alguien Bien Bien Me he cargado a alguien Por primera vez Parece que no estaba solo Pero ya he matado a alguien Por primera vez En este juego Bueno Creo que Ya no tengo nada más Que enseñaros Todavía no conozco Más el juego Seguiré investigando Y si encuentro algo Pues os lo diré Así que Como ya he dicho Os dejo el juego En la descripción Y Probadlo A ver qué tal sois Si soy muy bueno Si sois como yo Si sois peor que yo Que lo dudo Y bueno Hasta aquel vídeo Espero que os haya gustado Darle a like Favoritos Y recordar El preguntas y respuestas Y bueno Hasta el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós 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 Gracias por ver el video.